¡Es un plop! ¡Usa la que te vi mi pródigo! ¡No te lo estoy olvidando! ¡Se apunto! ¡Tengo el corazón contadoso! ¡Tú un palaúnto! ¡Aca la foto! ¡Pero la venida a escuchar! ¡Que lloramos de comparaciones! ¡Misco tu mierda! ¡Dije que yo manejo un malixto! ¡Aciera la pumba! ¡Hace de desfrutarse! ¡Yo sé tu nace! ¡A mi me tengo aquí la prima! ¡No me da ti! ¡Y yo sé de sobra que tengo mensaje! ¡La cara que tu moneta se da con los de todos los compadres! ¡Que te saludo de Parques! ¡Me saluda de Parques y se la reconoce! ¡Cruzando la foto de R! ¡Y haciendo a la recta torre! ¡Nada me decía! ¡Estoy en la cueva! ¡Tú te guías por mi hijo! ¡Y yo me guío por las voces! ¡En el caballo de los Cedis! ¡No vas a ser parte de la familia por pegar tus voces! ¡Yo soy bueno y tú sí fuera! ¡Bueno! ¡Mi nivel me lo reconoce! ¡Que lloramos de cuernos bien! ¡Soy sincero! ¡Claro que eres bueno! ¡Pero eres un batallero! ¡Yo no me guío por el sonido! ¡Me guío con la vibración y la energía de mi compañero! ¡Me acabo desencantado porque puedo! ¡Y si no te gusta conmigo los huevos! ¡Me digo que me cuesta en el cerebro que todo es la pena! ¡Que me quiera el odio porque no lo puedo! ¡Pero si no lo puedo! ¡Pero si no lo puedo! ¡Pero si no te trabas compañero! ¡Y la gente es un puntaico que te copa en los huevos! ¡Pero si no te obligas, te obligas de tener ego pa' que tú me digas miedo a que te reposa el hielo! ¡Compañero pues para la foto del hielo! ¡Y me llevo que los objetos de dinero con los huevos! ¡Es fácil y no! ¡Así que si tengo un lado duro sin que a mi lado muero! ¡Toda la persona tiene un cuidado malo! ¡No cuente lo que quieres delante del triste! ¡Y no te conozco ni al final seré criticado! ¡La cara por la espalda te ha dolido! ¡Porque era una situación fracana! ¡Yo me trago porque el micro me falla! ¡El culo de la cola siempre perderá la batalla! ¡Pero vuelvo a batalla y siempre le he hecho más fracana! ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Jurado!